Estamos preparándonos bien porque el partido es una final y la final hay que ganarla. Puerto Montt es un rival complicado, tiene buenos jugadores y lo demostró por algo está en esta circunstancia. Lo importante de poder asegurar con un buen marcador acá en este partido de día del miércoles en South Street, ¿no? Sí, tenemos que salir a ganar el partido. Digo, como te decía antes, va a ser un rival complicado. Vienen en alza, vienen ganando, así que digo, pero nosotros trabajamos para poder llegar de la mejor forma para este partido. ¿Fernando le podría pasar, o de alguna forma podría pasar la cuenta, que no ha tenido competencia durante más tiempo que Puerto Montt que viene jugando partidos competitivos, que viene teniendo ese envión anímico diferente al que tienen ustedes? No sé, lo anímico nosotros es una final y la final, como te decía antes, la final se tiene que ganar. Nosotros nos estamos preparando para una final porque tenemos que dejar a nuestro equipo, que es Everton, dejarlo en primera. Yo digo, no sé si nos pasará la cuenta o no, pero nosotros nos preparamos para llegar de la mejor forma para este partido. ¿Fernando, en el Nacional, cómo llegas a este partido? Porque habías terminado con algunos problemas. Sí, bien, ya bien, ya entrenando normal y llegando de la mejor forma para este partido. ¿Van a enfrentar a algunos de los compañeros que tienen acá, como Jorge Romo, el mismo Sebastián Pérez, que están pasando por un buen momento? Sí, son excompañeros, así que como te digo, nosotros defendemos a Everton y la misión de nosotros es ganar y subir a nuestro equipo. Fernando, no sé si pudiste ver algunos de los partidos de Puerto Montt en la liguilla, ¿por dónde pasa la fortaleza de este equipo que dice el Mundial? Tienen buenos jugadores, tienen buenos jugadores, tienen jugadores rápidos, se complementan bien en el mediocampo, lo digo. Pero nosotros, más pensando en el rival, tenemos que pensar en nosotros para poder lograr y hacer un buen partido. Tenemos que estar bien concentrados porque, como te decía antes, va a ser un rival sumamente complicado. ¿Enfrentar a Romo, enfrentar a jugadores de la casa también? Sí, especial, pero como le decía antes, nosotros ahí entre la cancha ya, nosotros defendemos nuestros codos y ahí hay que salir a ganar. Fernando, antes de terminar, ¿influye algo haberle ganado a Puerto Montt 3-0 aquí ya terminando la fase regular o eso ya queda totalmente de lado? No, yo creo que hay que sacar conclusiones de ese partido que hicimos bien, pero te digo, ahora es otro partido, son etapas distintas, como te digo. Ellos vienen ganando, vienen con confianza y nosotros por eso trabajamos para llegar de la mejor forma a esta final. Gracias.